¿Qué es lo que se encara la colonia este verano? Lo que se encara la colonia este verano, y bueno, siempre con algunas propuestas nuevas para recibir a todos los colonos. La idea de este año, como novedad, de seguir apostando a lo que fue el maternal, el año pasado nosotros lo largamos, bueno, pero este año redoblamos la apuesta y tuvimos gran resultado con las inscripciones. De dos a tres años, de turno mañana solamente, por ahora. Así que ya, obviamente, invitar a que se sigan inscribiendo porque va a haber más cupos. Obviamente ya estamos por llenar un grupito y bueno, estamos con ganas de abrir otro más. Bueno, van a estar recibiendo a papás los fines de semana, durante la semana, ¿cómo es para que vayan sabiendo, se acerquen al club? Sí, 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 los horarios de secretaría son de 9 a 12 y después de 4 a 7 de la tarde o a 8. Bien, esos horarios, esa franja de horario, pueden ir a consultar y los sábados a la mañana, de 9 a 12. Así que se pueden acercar, ellos les van a, las chicas de secretaría, les van a brindar la información necesaria para poder inscribirse. Como les digo, ya los cupos están abiertos, las inscripciones y felices de recibirlos. Bien, bueno, dijiste del maternal, el año pasado, bueno, este último verano, fue un éxito, pretenden lo mismo, ¿ya hay inscriptos o no? Sí, 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 eso es lo lindo, por eso les decía que las inscripciones nos dieron resultado este año y, bueno, ya hay un grupito armado hermoso y, bueno, obviamente armando espacios nuevos en el club para este tipo de actividad, acondicionando el salón, vamos a hacer una plaza blanda, nuevas propuestas en pileta, ya los profes están, el grupo de profes, así que, bueno, a full trabajando para poder recibirlo. Y como siempre, la dinámica de la colonia va a ser similar a la que venimos trabajando, obviamente con nuevas propuestas, como dije, con salidas, tenemos campamento, articulación con los deportes que están en el club y, bueno, y un montón de cosas, talleres que nosotros vamos a ir informando en la reunión de padres que, bueno, que va a estar buenísimo, como todos los años, que es un clásico en el Club Junín.